¿Vale, Mónica? ¿Aquí no? Vale. Gracias. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando Ay, canto 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 y canto Ay, canto Sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no, no, no es otra cosa No es otra cosa más que en su alma Que todavía espera a que regrese Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar Y a su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no, no es otra cosa más que en su alma Que todavía espera a que regrese La desichada Cucuru, cucu, cucu, cucu Cucuru, cucu, cucu 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!